Tanto busqué, tanto encontré, tanto perdí, tanto gané Tantos amores y desamores lo hicieron bien Dejándome el alma, lo has hecho Llegas a mí Vas a dar un par y cegarme conmigo Llegas los pies, no importa hacerme feliz Nunca vayas así Y me convirti a tu pata grande Desportando amarme Tantos amores y desamores lo hicieron bien 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 Tantos amores 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 lo hicieron bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!